Si tú intentas resolver un problema específico, debes de utilizar el método científico. Método científico. Método científico. ¡Uno! Haz preguntas basadas en tu observación. Observa, pregunta, mira alrededor, que no sea imitación. Haz una predicción, una idea para probar. Esa es tu hipótesis, no solo se trata de adivinar. Experimenta, experimenta, hazlo sin parar. Ve si tu hipótesis se puede comprobar. Observa qué pasa y saque información. Busca algún dato que te dé una explicación. Mide muy bien con las herramientas que se te dio. Agarra un lápiz, haz una lista y no olvides anotar todo. Cinco. Saca tu conclusión sobre las cosas que hay. Y ve si tu solución te hace decir ajá. Con los resultados que pudiste aprender. Y comparte tus notas para que los demás puedan leer. Resolviste el problema de una manera muy terrífica. Usaste el método que es científico. Método científico. Eso es lo que dije. Método científico. Están poniendo atención. Método científico. Oh, sí. Método científico. Método científico. Método científico. Lámpara volcán Los materiales son Aceite Agua Tintura Pastilla Efervescente Pastilla Efervescente Y de taran Adiós 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 Y como baja el puente Hola, soy Gabriela de Jardín, mi experimento se llama dibujo mágico, necesitamos agua. Marcadores, servilleta, el dibujo que quieres, luego necesitamos agua, luego metemos al agua el dibujo y luego saldrá el color. Wow, salió el color. Para mi experimento necesitamos un plato seco, dibujos de colores y agua caliente. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy les voy a explicar cómo se hace un remolino de agua. Los materiales son dos botellas plásticas, dos tapas, silicona, cinta y agua. Hola, soy Luciana Alfero y bienvenidas a mi laboratorio. Mi experimento se llama la espuma mágica. Los ingredientes, vinagre, jabón, colorantes, palo, bicarbonato, ropa. Los ingredientes, vinagre, jabón, colorantes, palo, colo, gato, pastable, tree, par bus, ar Prinzip, parấu, ropa, colo, colo, gato, clavos, fijaos. Los ingredientes, vinagre, jabón, carámen, con caldas, gato, lindonote, ropa, gato, colo, gato, pollicenio, limón, colo con oss, los ingredientes, vinagre, júper, jabón, colo, 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 con salón, colo, colo. Gracias por ver el video. Y vamos a hacer un experimento de la proyección atmosférica. Y se preguntan qué es eso. Es fuerza que ejerce el aire de la atmósfera sobre cualquier objeto o superficie. Y para este experimento tendremos que utilizar una vela, colorante, un plato de copor o plástico. Y como vamos a utilizar fuego en nuestro experimento de NETS, necesitaremos supervisión de un adulto responsable. Bueno pues, comencemos. Mucha atención. Primer fenómeno que ocurre. Se acaban los oxígenos dentro del vaso provocando que se apague la llama de la vela. Segundo fenómeno. El agua sube por dentro del vaso. Esto sucede porque la presión atmosférica, la externa, es mayor a la interna del vaso. Empujando el agua hacia adentro, nivelando la presión. Esto explica nuestro experimento. Gracias por su atención. Nos vemos en una próxima aventura. Hola, soy José Fonseca. Les voy a presentar mi proyecto. Se llama simulador respiratorio. Y los materiales que utilicé para hacerlo son dos globos, un pitillo, un guante y una botella plástica. Cuando hablo hacia abajo, se inflan los globos de aire, como cuando entranlo. Y cuando devuelvo el guante, se desinfla, como cuando exhalo. A ver, espero que les haya gustado. Mi nombre es Luis Polanco. Hoy les voy a enseñar a hacer una lámpara de agua. Los materiales son agua, aceite, recipiente, alcanza y colorante. Voy a hacer una lámpara de agua. Y también voy a enseñar a hacer una lámpara de agua. Leur uso en una lámpara de agua. Es que va a ser muy bien. Y ya se centra, vaya a ter más ayuda. Claro que huele y las de agua. Y ya se financera, vamos a hacer una tarjeta de agua. Y ya dibuja que والiまだ aotchga. Que la leche también oleada. Entonces, llego de agua yrors. Buenos días, mi proyecto se llama Lluvia en un frasco. Hoy les voy a presentar el fenómeno de la lluvia y cómo se forman las nubes. Materiales es como afeitar un frasco con agua, una jeringa y una pintura azul. Y van cayendo gotas de pintura que se vuelven un poco pesadas por lo que está cayendo la lluvia y llueve. Conclusión, las nubes se forman cuando el vapor de agua se al aire y las nubes se llenan y llueve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a presentar mi experimento. Nación los materiales. Vinagre, bicarbonato de sodio, media botella y un corcho, una botella completa y unas hojas para hacerle la forma. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como vemos el aceite y el agua no se mezclan porque tienen diferentes densidades. Y ahora le vamos a echar el colorante. Gracias. 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 Gracias.